El 24 de enero de 1953, nace en Fonseca Guajira, Silvio Brito. Recuerdo cuando era un mocoso, vivía muy dichoso al lado de mis viejos. ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? ¿Quién no ha llorado por amor? Lancé la primera piedra. Se derrumban mis canciones, yo me voy de romería en romanzas de ilusiones. Y ni a quien te pregunte por mi vida, ¿qué has dejado en mi amor tantas ausencias? Hago ello un recuerdo que me causa sentimiento, llevo a quien el alma ha convertido en sufrimiento. Y al comienzo el festival vinieron a invitarme. Para los entendidos, la voz más clara y limpia del vallenato. Silvio Brito, el pequeño gigante, celebrando hoy su cumpleaños.